Hablando del Centro Tenístico y del grupo que creaste, ¿te acuerdas de la gira que llegaste a hacer en 1997 a Francia? Sí, por supuesto. ¿Cómo fue que se creó esa gira? Y corrígeme, si era la primera vez que tú hacías, tú como organizador principal, hacer esa gira en Francia. ¿Cómo fue esa parte? Eso viene siendo parte de lo que va uno obteniendo de años de experiencia. Como yo había vivido 10 años en Europa, conocía bien, por lo menos, cómo se desarrollaba el tenis en algunos países, particularmente en Francia. Me parece, como tú mencionaste anteriormente, había un libro que año con año se publicaba. Se publicaba la edición de verano y uno más corto, que era la edición para los meses de invierno. Y eran, no sé, 300 hojas o páginas así. Y había mucho de escoger. Entonces, yo dije, bueno, yo pienso que esto pudiera ser una oportunidad muy buena para que los muchachos que están entrenando aquí en el escenario tenístico pudieran probar tenis de otro nivel, experiencia, la experiencia que te da competir, más la experiencia que te da viajar y vivir en otra cultura. Entonces, dije, yo pienso que era un momento propicio para hacerlo y la idea que yo tenía originalmente era viajar con unos cuantos muchachos, 6, 7 máximo, tal vez. Pero, este, como el mundo, pues el mundo deportivo es muy chico, hubo otros muchachos de otros lugares de aquí, de México, de Guadalajara, de México, que se fueron enterando de esto. Y terminamos siendo un grupo cerca de 18 jugadores y, y realmente fue una experiencia no fácil, pero yo pienso que muy interesante. O sea, realmente creo que en general los muchachos que fueron a jugar a Francia, en la vida van a seguir teniendo experiencias, experiencias, este, extraordinarias. Pero pienso que esos años, en su vida, los, el tiempo que estuvieron en Francia jugando tenis, va a quedar entre los recuerdos que van a tener, este, más queridos en su vida, yo pienso. Totalmente. Y se me olvidó preguntarte, bueno, en eso que estábamos hablando, ¿qué significó para ti esa experiencia personalmente? Para mí era, pues, varias, varias cosas. Un lado, por un lado regresaba a una Francia, años después, de que yo ya había dejado de competir. Segundo, yo estaba muy contento de ver que otros muchachos, así como a mí el tenis, me había dado la oportunidad de ir a Estados Unidos y después estar en Europa. Y dije, bueno, puede ser que esta sea una oportunidad para muchos de estos muchachos, que alguno de ellos pudiera eventualmente continuar y regresar a este país o a este continente con el tenis. Y fuimos al disfrutario ver cómo fuimos y vinimos y bien todos, con experiencias, bien, o sea, no voy a decir que todos ganaron, obviamente que tampoco todos perdieron, pero fuimos y vinimos bien. Hubo gente que se enfermó, hubo gente que extravió algunas cosas, pero en general, como grupo, pienso que venimos todos mucho más fuertes en muchas cosas. Para mí fue muy satisfactorio ese viaje. Yo me uno a ese viaje, la verdad, sí, estuvo muy padre ese viaje. Aprendí mucho, yo tenía 14 años cuando fui contigo. Yo era de los más chicos, me acuerdo, y tantas experiencias que vivimos que no voy a contar, porque si no me voy a ventanear. Mejor, 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 no me voy a decirla, pero la verdad, es una experiencia que me cambió, a mí me cambió completamente. Ahora sí que eres parte de la culpa por la que me fui a Europa después, digamos, en buen sentido, ¿no? Pero la verdad, sí, es una experiencia inolvidable. Pudimos ir a Toulouse, a Francia, estuvimos a Barcelona. Justamente también platiqué con Juan Carlos en el podcast anterior, algunas de las que vivimos, pero la verdad es que es un viaje que a muchos les cambió la vida. A mí en lo particular me cambió.